Bendecido tú, bendecida tú, bendecida yo, gracias comunidad Anancara por ser y estar. Si conoces al Arcángel Gabriel, si conoces el significado de cada una de las palabras que usamos al decretar, sí o sí, tus manifestaciones se harán realidad. Vamos a ver cómo es Arcángel Gabriel, cuáles son las palabras que empleamos y por qué empleamos estas palabras. Pero hoy nos centramos en la forma en la que pedimos, en la forma que nos acercamos a este amoroso Arcángel que es Arcángel Gabriel, llamado Príncipe de los Arcángeles. Es uno de los Arcángeles mayores. Entonces, ¿en qué nos ayuda y cómo nos asiste Arcángel Gabriel? Sabiendo ya que Arcángel Gabriel es conocido como el mensajero de Dios, él es, sí o sí, el Arcángel de las emociones. Particularmente, él se va a centrar en ayudarte a eliminar todas las dudas que tengas. Todas las dudas también que tengas hacia ti mismo, hacia ti misma. Las dudas que tengas en tu vida acerca de lo que estás haciendo o lo que tienes que hacer. También con la preocupación, con la indecisión. Cuando estás en ese estado que te sientes confundido, confundida, que no sabes qué camino tomar, él está para ayudarte. Por eso hay tantos videos que hice que los puedes encontrar en el canal Comunidad Anancara, donde hablamos con Arcángel Gabriel de la preocupación, de nuestras dudas, de nuestros sueños. Él nos ayuda también ante el dolor o la depresión, el empezar en los nuevos comienzos. Si, por ejemplo, una relación termina, un divorcio, o si alguien muere, o si cambias de trabajo, o si te mudas. Porque a veces los cambios, cuando son favorables, también necesitamos un periodo de adaptación. Bueno, Arcángel Gabriel está para ayudarte también en esos cambios, para empezar de nuevo, desde un nuevo lugar. Es el Arcángel de los nuevos comienzos. Por favor, escribe y anota todo lo que le puedes pedir a este Arcángel. Es el Arcángel de los cambios, de las modificaciones en tu vida. Lo puedes invocar cuando desees realizar cambios provechosos, cuando quieras cambiar de casa, cuando quieras estudiar algo nuevo, cambiar de trabajo, o quieres finalizar con tu pareja, iniciar un nuevo vínculo con alguien, tener una nueva relación, hasta ser mamá o papá. Es un cambio, Anamkara, y no podemos dejar pasar por alto, que tú ya lo sabes quizás, pero es el Arcángel que ayuda a las mujeres cuando les es difícil quedar embarazadas. Entonces, este Arcángel, que ya sabemos que fue el Arcángel mensajero, tanto para Isabel como para María, que dio la Anunciación, es un Arcángel que ayuda a todas las mujeres. Confía en el Arcángel Gabriel, hermoso Arcángel Gabriel, que también te cuidará durante todo tu embarazo. Sí, él te va a cuidar en tu embarazo. El Arcángel Gabriel sí o sí es un buen compañero, es un buen guía en tu camino. También te acompaña en los momentos de duelo, de pérdidas. Y también te ayuda a superar todo lo que te dices a ti mismo, a ti misma, cuando te sientes culpable, cuando te quejas mucho. Todo eso que te hace mal, que lo haces en forma inconsciente, él te ayuda a ver lo mejor que hay en ti. Tenemos sí o sí que conocer cómo nos ayudan los Arcángeles, cuáles son sus virtudes, para poder entonces saber qué pedir y cómo pedirlo. Gabriel nos proporciona guía, inspiración, intuición y purificación. Gabriel también puede ayudarte a superar hábitos negativos que te limitan y hábitos que también dañan a otros, porque cuando uno tiene un mal hábito, en general daña a nuestra familia, daña a nuestros amigos, dañan a otros. Este Arcángel tan luminoso, tan puro, puede ayudarte a resolver cualquier miedo, y a superar ansiedades, nervios, dudas, también preocupaciones, todo lo que te impida empezar algo nuevo. Entonces él te genera una nueva perspectiva, una nueva forma de ver las cosas. Vos vas soltando todo eso, el miedo, la ansiedad, y ante ti se despeja por completo y puedes ver tu propósito de vida. Él te conduce con mucho amor, pero con mucha certeza, a ese camino donde perdiste el rumbo, donde te has sentido perdido o perdida, y te dirige sí o sí a tu propósito de vida. Si estás dudando de ti, si estás por tomar una decisión importante, pídele ayuda a Arcángel Gabriel. Es un Arcángel que además se brinda con toda su fuerza, con toda su energía, y puedes ver sus manifestaciones, porque Gabriel confía en nuestras cualidades, en todo lo que tenemos, en nuestros potenciales. Él confía y sabe que estamos listos, listas para recibir su ayuda. Él sabe que la falta de confianza en ti mismo, en ti misma, puede detenerte. También sabe que tienes la habilidad para superar todo, porque Gabriel se va a centrar en lo que tú tienes, en tus dones, en tus cualidades, en tus fortalezas. Este Arcángel te permite también acerrar ciclos para abrir nuevos comienzos. Cuando te es difícil cerrar, darle fin a algo, ya sea un divorcio, la pérdida de un trabajo, o la transición hacia otro trabajo, o la transición hacia una nueva pareja, hasta la transición de tener un hijo. El tener un hijo es un cierre de ciclo. Cierras el ciclo de estar en pareja, sin hijos, a tener una nueva vida, que se llama hijo. Esto es un nuevo comienzo. Es así como Gabriel nos ayuda a Namkara. Es el ángel de la muerte. Sí, de la purificación y renacimiento. Te voy a explicar por qué el ángel de la muerte. Porque la muerte se toma como un renacer. Tenemos que morir para renacer. Por eso es el ángel de la muerte, de la purificación y renacimiento a una nueva vida. Una nueva vida que va a estar llena de alegría, de gozo. De la muerte, que te hice referencia. Es la misma resurrección que tanto decimos en nuestros decretos. Yo soy la resurrección y la vida. Palabras del gran maestro. Es la misma resurrección aquí en la tierra. Por eso es el rayo de la resurrección, el rayo blanco. Es dejar lo viejo. Es soltar lo que ya no nos sirve. Lo que nos limita. Lo que nos estanca. Es ganar la confianza. Es ganar la motivación para dar ese gran cambio. Que lo necesitamos y que va a ser favorable para nosotros. Para nosotras. Un decreto de resurrección sería, y puedes decirlo conmigo. Yo soy la resurrección y la vida de mi seguridad. Yo soy la resurrección y la vida de mi certeza y confianza. Esto quiere decir que estamos renaciendo cuando decimos seguridad. Renacemos de la inseguridad. De creernos que no tenemos confianza, que no tenemos la certeza, que dudamos. Al decir yo soy la resurrección y la vida de mi seguridad. Estamos diciendo que está llegando a nosotros la certeza. Cuando decimos yo soy la resurrección y la vida de mi certeza y confianza. Estamos uniendo dos palabras que son certeza y confianza. Quiere decir que si nosotros, nosotras, teníamos dudas acerca de nuestra confianza, de nuestra certeza, si estábamos siempre desconfiando de que esto que nos va a suceder puede ser malo, teniendo la inseguridad y la no convicción de que lo que va a venir es bueno, entonces con la resurrección tenemos la certeza y la confianza. Y solo lo bueno va a llegar a nosotros. Y va a llegar. Yo soy la resurrección y la vida de mi perfecta salud física. Estamos aquí negando por completo la no salud, la enfermedad. Porque estamos renaciendo. Estamos aceptando nuestra perfecta salud física. Y así puedes crear todos tus decretos. Yo soy la resurrección y la vida de mi opulencia. Estás negando aquí la escasez. Es hermoso decretar con Arcángel Gabriel. Y es hermoso conocerlo. Y poder acercarnos más a él para saber cómo manifestar. Y así todo se nos va a cumplir. Entonces Anamkara te invito ya cuando termine este video que vayas a buscar los videos de decretos de Arcángel Gabriel que hay muchísimos, más de 100. Y ahora las palabras te van a sonar de forma diferente. Hay otra palabra que usamos. Yo soy ascensión. Eso quiere decir que nosotros vamos a ascender, a elevarnos. Yo soy la ascensión de toda enfermedad. Yo asciendo la enfermedad y paso a la salud. Y si reflexionamos juntos y juntas, la ascensión. ¿Quién fue ascendido? Maestro. Otra de las palabras que usamos es yo soy purificación. O sea, Arcángel Gabriel nos limpia. Pero no solo nos limpia, sino que nos purifica. Nos hace pristinos. Nos eleva. La purificación es una elevación. Y no es una limpieza, sino que es una purificación. Es algo más sagrado. Y acá podemos volver a, de repente, si a ti te late, citas bíblicas. ¿Quiénes fueron purificados, purificadas? Este Arcángel tiene muchísimo poder. Y entonces te lo resumo. Resurrección. Ascensión. El Arcángel que nos despeja de las dudas, que nos abre los caminos. El Arcángel que nos va a guiar. El Arcángel que sabe nuestras fortalezas. Que sabe de nuestras virtudes. Es el Arcángel que nos acompañó desde siempre. Porque él conoce el propósito de nuestra alma. Sabe el por qué y el para qué finimos a esta vida. Ahora, cuando haya un decreto de Arcángel Gabriel, vas a tener la conciencia en el uso de cada palabra. Y saber qué le vas a pedir a este amado Arcángel Gabriel. Agradezco tu presencia y te voy diciendo que hay otro video de Arcángel Gabriel en donde hablo acerca de las señales. Cómo este Arcángel se manifiesta en tu vida. Es decir, cómo él se presenta ante ti. Porque es un Arcángel que sí o sí se presenta. Sí o sí te va a enviar una señal. Disfruta de los videos que hay en la comunidad Anankara de Arcángel Gabriel. Y puedes decretar con este Arcángel cualquier día, como con todos los Arcángeles. Cualquier día. Los rayos son los que tienen días. Los Arcángeles simplemente acompañan a ese rayo. Están dentro de ese rayo. Pero Gabriel está todos los días en tu vida. Simplemente está esperando a que lo llames. Y ahora veré cuántas personas llegaron hasta el final de este video. Porque les voy a hacer una pregunta. ¿De qué Arcángel quieren que hable? Ya que este es el primero que estoy hablando. De cómo pedirle, cómo manifestar lo que queremos. Así que déjame acá en comentarios qué Arcángel querés. ¿Cuál le sigue a Arcángel Gabriel? Muchas gracias por ser y estar. Y muchísimas bendiciones. Un gran abrazo. Un gran abrazo. Gracias por ver el video